En su reporte global sobre el paludismo, divulgado este 19 de noviembre, la Organización Mundial de la Salud reveló cifras sobre la epidemia de malaria en Venezuela durante el año 2017. Esto es lo que dice la Agencia de las Naciones Unidas. El año pasado, Venezuela registró más de 400.000 casos de malaria en el país. Venezuela es el único país de la región que registró más de 300.000 casos de esta enfermedad transmitida por Vector. También figura en el ranking de 10 países del mundo que sobrepasaron esta cifra, junto a Nigeria, Madagascar e Indonesia. Esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Pero, ¿qué dicen los médicos venezolanos? Los doctores ven con preocupación la proliferación de casos desde el año 2014 y calculan que los números de la Organización Mundial de la Salud se quedan cortos ante la verdadera dimensión de esta epidemia. El coordinador del Centro de Estudios para la Malaria de la Universidad Central de Venezuela, el doctor Oscar Noya, estima que solamente en 2017 hubo más de 2 millones de infecciones en el país y prevé que este 2018 el número de casos sea aún mayor. Este 2017, el país pasó a registrar el mayor incremento de infecciones en todo el mundo. Para más información sobre la epidemia de malaria en Venezuela y el acontecer nacional,